Y en el día de hoy tenemos unas fotos muy especiales, claro está, estamos hablando de Filipa Alonso Chávez. Así es, como lo escuchan, Filipa es la hija de Paula Chávez y Pedro Alfonso, más conocido como Peter Alfonso. A continuación les mostraremos las hermosas fotos exclusivas de Filipa, su hija menor. El 4 de julio nació Filipa Alonso Chávez, quien se sumó al tridente de hermanos, junto con Olivia, la hija mayor de la pareja, y Baltasar, el pequeño hijo mediano. Recordemos que Paula y Peter Alfonso están juntos ya hace varios años, que su amor nació en el programa de Marcelo Tinelli Showmatch. Si bien al principio muchos dudaron de su romance, sus tres hermosos hijos, Olivia, Baltasar y Filipa, dejaron cualquier duda de lado. Las hermosas fotos que compartimos de Filipa son de las redes sociales tanto de Pedro como de Paula. Así que sin más palabras los dejamos tranquilos y tranquilas para que puedan apreciar a la hermosa hija menor de la pareja, Filipa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!